Bienvenidas y bienvenidos a nuestra octava sesión asíncrona en el curso seminario de investigación. En esta sesión haremos una revisión de lo visto en las unidades 1 y 2, lo que nos permitirá estar preparados para elaborar nuestro trabajo parcial. A lo largo del curso vamos a desarrollar una investigación bibliográfica de forma colaborativa que tendrá como producto final un artículo de revisión de la literatura. Es importante en este momento preguntarnos en qué parte del proceso nos encontramos. Hemos ya elegido y delimitado un tema, hemos hecho una primera búsqueda de información, hemos seleccionado las fuentes y estamos en el proceso de construir nuestro plan de investigación. El artículo de revisión de la literatura es uno de los diferentes tipos de documentos que resultan de una investigación bibliográfica. Este trabajo busca resolver una pregunta de investigación a partir de la selección y análisis comparativo de un conjunto de fuentes de información. El tipo de artículo que vamos a elaborar es una revisión descriptiva o narrativa. Los componentes del artículo son el resumen, la introducción, la sección de metodología, la sección de resultados, la sección de discusión, la sección de conclusiones y el listado de las referencias o las fuentes utilizadas. Para seleccionar las fuentes de información que constituirán el corpus de análisis, se ha propuesto en el curso trabajar con las bases de datos que tenemos a nuestra disposición en el Hub de Información. En ellas debemos realizar búsquedas avanzadas, utilizando los términos o categorías de búsqueda pertinentes a nuestro tema y agregando filtros, como el año, el tipo de documento, el idioma, entre otros. También es necesario y útil utilizar los operadores booleanos y o no. Debemos tener presente al seleccionar nuestras fuentes que nuestra investigación es una investigación bibliográfica y que por ello debemos elegir fuentes secundarias, fuentes especializadas y fuentes académicas. En toda investigación, sea bibliográfica o de campo, se requiere consultar fuentes y estas fuentes deben ser registradas y referidas de manera correcta. En nuestro curso y en nuestra universidad utilizamos tres normas o estándares, la norma APA, la norma Vancouver y la norma ISO 690. En esta imagen podemos observar las diferentes maneras en que cada una de estas normas establece que debe construirse la referencia bibliográfica en los ejemplos se trata de libros. Observemos el orden de los datos comparando la norma APA y la norma ISO. En APA, el año va en segundo lugar, en tanto en Vancouver va al final. Otra diferencia respecto a estas dos e ISO es que en esta última se incluye el código ISBN para los libros. Un aspecto de suma importancia al elaborar trabajos de investigación o documentos académicos es el uso correcto de citas directas e indirectas. Las directas son reproducciones literales de alguna información, sea texto, gráfico, cuadro o cualquier otro tipo de contenido. Según cual sea la norma que se está aplicando, la forma de presentar la cita directa tiene sus propias características y formatos. Como se resume en la tabla que podemos observar a la derecha, en el caso de APA hay diferencias respecto de lo que exigen las normas ISO y Vancouver. Por ejemplo, en APA se requiere un tipo de referencia especial para las citas, que llamamos referencia breve o abreviada. Asimismo, en APA, la extensión del texto citado va a determinar que el formato de la cita varíe. En cuanto a las citas indirectas, se trata de resúmenes, paráfrasis o interpretaciones de alguna porción de información extraída de una fuente. Del mismo modo que para las citas directas, según cual sea la norma que se esté aplicando, la forma de presentar la cita indirecta tiene sus propias características y formatos. Además de las consideraciones precedentes, al construir cualquier investigación es necesario empezar por armar el plan de investigación. Un primer punto para construir este plan es elegir un tema y delimitarlo. Delimitar el tema supone agregar límites o acotaciones que pueden ser de tipo temático, espacial o temporal. Al mismo tiempo que delimitamos el tema, es fundamental plantear el problema de investigación. Plantearlo significa construir una explicación clara y con fundamento acerca de cuál es el vacío en el conocimiento o la situación problemática que este problema de investigación busca abordar. Para construir el planteamiento, además, es necesario consultar las fuentes de información que ponen en evidencia la situación problemática y al mismo tiempo, al construir este planteamiento, se debe incorporar todas las citas directas o indirectas que resulten necesarias. Teniendo claridad sobre el tema y el problema planteado, es momento de formularlo. Esto significa enunciarlo en la manera de una pregunta. No todas las preguntas constituyen un problema, pero todos los problemas de investigación se formulan como una pregunta. Esta pregunta debe estar directamente relacionada con el tema delimitado, lo que quiere decir que ningún aspecto del tema debe quedar fuera de la formulación del problema y al mismo tiempo, la formulación del problema no debe añadir aspectos o consideraciones que no estaban incluidas en el tema delimitado. Analicemos un artículo de revisión de la literatura, uno que ha sido elaborado y publicado por estudiantes de nuestra universidad en la revista Persona en el año 2020. El artículo se titula Tratamiento psicológico en mujeres víctimas de violencia conyugal. ¿Cuál es la estructura de este artículo? Si la revisamos con detenimiento, encontraremos que se corresponde de manera exacta con lo que hemos planteado en nuestro curso. El artículo tiene un resumen, una introducción, una sección de metodología, pero la peculiaridad de este artículo es que la sección de resultados y discusión es una sola en la que todo ello está integrado. Contiene además una sección de conclusiones y la sección de referencias. En el artículo, la norma que se ha usado para las citas es la norma APA, pues se trata de un artículo publicado en una revista de psicología que exige este tipo de norma. En la elaboración de este artículo se han usado entre 15 y 20 fuentes de información. Sintetizando los temas centrales en las unidades 1 y 2, encontramos que en la primera unidad hemos trabajado qué significa investigar y hemos señalado que el punto de partida de toda investigación es la identificación de un problema. Además, nos hemos detenido a explicar cuáles son los paradigmas y los tipos de investigación para aterrizar en que nuestra investigación puede corresponder a cualquiera de los tres paradigmas, pero se caracteriza por ser una investigación bibliográfica, pues nosotros realizaremos un artículo de revisión de la literatura, que además será de tipo narrativo. Además, en la primera unidad nos hemos enfocado en diferenciar los diversos tipos de fuentes de información, para concluir que en nuestra investigación requerimos fuentes secundarias, académicas y especializadas. Asimismo, nos hemos enfocado en conocer tres normas o estándares que se utilizan para la referenciación y la citación de fuentes, la norma APA, la norma ISO y la norma Vancouver. En la unidad 2 nos hemos detenido a trabajar cómo se construyen textos incorporando citas directas o citas indirectas para cada una de las tres normas trabajadas en la unidad precedente. Además de ello, hemos trabajado en la forma de delimitar el tema de nuestra investigación para el artículo y plantear y formular el problema de investigación también enfocado en nuestro artículo de revisión de la literatura.